En el video anterior La incisión ya está lista por su columna Solamente nos hace falta insertar nuestro chip ¿Estás bien, parce? Ay, Dios, no Pareciera como que perdió mucha sangre Porque le vi el cuello y obviamente tenía el chip y eso Vamos ¿Parse? ¿Parse? ¿Qué? ¡Parse! ¡No! ¡Parse! ¡No lo hagas! ¡Parse! ¡No! ¡No! Chicos, en este momento estoy muy asustado Porque parce tiene un cuchillo en su mano Y nos quiere hacer daño Pero afortunadamente nos logramos esconder Porque se está comportando en serio Que muy agresivo Debido a que esta maldita tipa Que al parecer es la líder de los hombres misteriosos Le puso un chip en su cuello Así que tenemos dos objetivos El primero es desactivar o arrancarle ese chip De una maldita vez por todas Y la otra Pues además de quitarle la máscara a esa tipa Y saber quién es Pues la vamos a matar Porque nadie se mete con parce Pero pues de momento estoy muy preocupado Porque no sé dónde se escondieron los chicos Ay Dios, espero que estén bien Así que les quiero decir que Si son nuevos o nuevas Y quieren pertenecer a esta grandiosa familia Lo único que tienen que hacer es Suscribirse Activar la campanita Además de dejar un súper grandioso like Chicos Escuchen muy bien Parce está muy cerca de aquí ¿Qué están haciendo? No quiero que me encuentre Tengo muchísimo miedo Me está llamando Tengo que quedarme aquí Súper quieta Sin hacer ningún Tengo que quedarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tatis? ¿Tatis? Tengo ahí un cuchillo ¿Tatis? ¿Qué pasa? Seguí avanzando ¿Tatis? Manipulando ¿Me o no? Si vieron eso Eso podría ser una trampa Me está llamando Pero no le debo hacer caso Porque seguramente Es para matarme Así que no Me quedaré aquí quieta Todo podría ser usado En contra Así que Lo mejor es quedarme aquí En silencio Porque si me está llamando Es para matarme Ay no Tengo mucho miedo Que creo que ya subió No lo escucho cerca de aquí Debería ir a mirar O mejor no Chicos No sé si alcanzan a escuchar Pero Parce está desesperado Buscando a Tatis Ahora me está llamando a mí ¿Qué le pasa a Marci? Mírenlo Está como loco Buscándonos Seguramente Ese chip Le está dando órdenes O el que esté manipulando Ese chip Le está dando órdenes Para acabar con nosotros No podemos bajar La guardia Me escuchan ¡Me escuchan! ¡Me escuchan! ¡Me escuchan! ¿Dónde está? Mírenlo Ahí está Mírenlo El chip Tenemos que buscar Alguna solución Para quitar Ese mismo Es un poco No sé si me alcanzo a ver Abre la puerta Chicos Quiero abrir la puerta Ahora ¿Qué hago? 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 Voy a responder De ser una trampa Chicos Se me acaba De ocurrir una idea Ese chip Es electrónico Y las cosas electrónicas Se dañan con agua Tengo que mojar El chip Para que haga Un cortocircuito Y así Vamos a poder Tener a Parse de vuelta Si bien que era una trampa No pude entrar A hacerme daño Y así Mostrar su verdadera Personalidad Estuve demasiado cerca No para arriba No Calvo 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 tóxico Tengo Que apurarme No puede ser Estuvo de seguro Es una trampa No, no, no ¿Puedes estar escondiendo a mí? Pues ¿Por qué? No será porque Tiene un cortocircuito en la mano Amor Tati No Dios, me asusté Pensé que había sido La puerta de aquí Dios, Dios, no No falta mucho No falta mucho Para que venga a rezar Esta habitación No puede ser Esto no es suficiente Necesito más Leo Tati No, no, se me descorre el agua No, se me descorre el agua Eso lo llevamos en... Sí, eso está bien Perfecto Abre la llave Voy a cerrar más la puerta Ay, Dios No, por favor Dios, por qué Esto no tiene que pasar Silencio 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 Exacto Muy bien, Datista Vamos Acompáñame Acompáñame, acompáñame No, no, no Espera, espera ¿Cuál que espera? Vamos Yo te espero aquí Datis ¿Es tu novio? Pues sí Sí, pero no lo ves Como estás tan loco Me podría hacer algo a mí Mejor ve tú solito Tú haces eso Y pues es tu plan Al final Ay, Datis Eres una cobarde Yo te llamo Te encontraron ¡Parse! ¡Parse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Le echa agua en el chiste! ¡Puede estar haciendo un corto circuito! ¡Arranca el líneo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parse! ¡Dios! ¡Parse! ¡Quítale la máscara! Calvo ¡No! ¡Respira! Calvo